Moradores del barrio Capulí califican como un triunfo la aprobación de la reforma a la ordenanza que regula la implementación de estructuras fijas de soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el servicio móvil avanzado, toda vez que la instalación de antenas o radiobases celulares afectaría la salud, el paisaje y el ornato del sector. Nosotros estamos agradecidos con el municipio de Loja, la persona del alcalde y de los señores concejales porque acogieron esta solicitud, la analizaron, debatieron con ella y luego después nos han aprobado revisando cada punto que nosotros pedíamos. Catalina Jaramillo, moradora del sector, indicó que esta reforma es importante porque garantiza los derechos de la ciudadanía a decidir si están o no de acuerdo que simplemente este tipo de estructuras en su sector. Primero tienen el derecho de ser consultados, de ser informados absolutamente en todo lo que se relaciona al proyecto sobre riesgos y todo y después también decidir si desean o no desean que se ponga esto en su barrio o en su sitio de vivienda. Señala que no están en contra de la tecnología, sino más bien en defender la salud y el derecho que tiene el ciudadano de vivir en un ambiente sano. Tenemos este derecho a vivir en nuestros hogares en tranquilidad por lo menos. Entonces, si ahora tienen las armas, podría decirlo porque esta ordenanza lo que hace es poner unas normas que las empresas que deseen hacer esto tienen que cumplir. Manifiestan que el trabajo en equipo y unidad de la comunidad y de otros sectores afectados ha permitido obtener este importante logro, dejando un gran precedente para nuestra ciudad. El primer oficio de rechazo ante esto fue en el 2017, estamos 2020 para ver el tiempo que nos ha durado ser escuchados. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.